Se me ha preguntado mucho el por qué estos lugares, después de aquí me voy a Guadalajara. Y sabes que no creo que sea coincidencia. Yo voy y canto y doy mi parte de, o sea, doy parte de lo que yo creo, del poder que tiene la música, del poder que tiene las artes, la educación, en los grandes cambios que pueda haber en un país. Y tengo que ser portavoz de eso. Y si he estado en Torreón, si he estado aquí, si ahora voy a Guadalajara, es porque es donde se necesita ser escuchado. Creo en eso, creo en eso, en que la educación redime sociedades, que el arte sensibiliza el corazón del ser humano. Y un corazón sensible es un corazón que siente. Que cree, que tiene esperanza, que ama. Y es amar no solo a mí, a mi casita, es amar a tu colonia, amar a tu ciudad. Y cuando amas, haces respetar, haces grandes cosas. Y eso creo que es algo que, creo que es un valor que no se debe perder. Y que debemos de cultivar. Y esa es la parte que se nutre con el arte. ¿Por qué venir a Tijuana? ¿Por qué no? Y además, hay mucha gente acá, no sé, estamos relativamente cerca, no sé, también de Sonora, la gente de aquí de California, que no tienen tampoco gran facilidad de moverse al Distrito Federal, que es como decía Carla, donde he estado centrando mi actividad. Entonces, bueno, vamos a estos puntos donde, para acercarnos un poco más. ¿Cuál es el camino para lograr la internacionalización en un país que no da muchas fechas o que no tiene grandes oportunidades para que ellos sean como artistas de gran rendimiento? ¿Qué se puede hacer para dar el paso? Grupita no me va a dejar mentir, hay que trabajar, hay que luchar, y hay que buscarle, y hay que rascarle, y hay que no atenerse. Y no siempre estar esperanzados en levantar la mano y pedir. Uno tiene que trabajar mucho. Becas yo no tuve. Y no tuve porque tampoco las pedí. Para mí fue trabajar siempre. Cuando fui estudiante, sí, había días que no te digo para comer, pero trabajaba en grupos de fiestas, entonces tocaba yo unos 15 años en las bodas, en bautizos, lo que quieras. Y eso sí hay mucho en México. También trabajaba cantando en misas, también trabajaba, pero era el medio para alcanzar la meta. Sabía que no me iba a quedar cantando misas toda mi vida, sabía que no me iba a quedar cantando las fiestas toda mi vida, porque estaba eso llevándome hacia donde yo quería ir. Y que no tengo el apoyo del gobierno, pues es que la verdad es que yo nunca lo busqué. Fue a base de trabajo, a juntar, si necesito dinero para ir a un curso, pues tengo que trabajar para juntar dinero e irme al curso. Las puertas se abren a quien las toca, y para tocarle hay veces que tienes que levantar mucho la mano, y hay que trabajar para alcanzarle. Si bien es cierto que hacen falta programas que apoyen a los artistas, programas que apoyen a los jóvenes talentos, es en gran parte el deseo que uno tenga de hacer las cosas. Y no voltear hacia ningún lado, simplemente fijarte ese objetivo y buscarlo. Y así se logra, yo creo que no solo en la música, en todo. En todo. Si tienes una meta, lucha por ella. Hasta que la alcances. En la Gira están presentando el mismo programa, en todas las ciudades del país que se han presentado, porque he leído una declaración de Estrada, Gerardo Estrada creo, en la Auditorio Nacional, es un programa distinto, ¿ya? Sí. Bueno, tenemos diferentes conciertos con diferentes formatos. Y todo esto, porque originalmente la gira estaba planeada para promocionar Cernata, el disco que estaremos presentando aquí. Dentro de la organización de la gira y de los lugares en que nos habían pedido presentarnos, salieron otras coincidencias. Estuvo en el caso de Torreón, el que se presentará la Camerata de Coahuila, está el Festival 5 de Mayo, ¿el 5 de Mayo se llama? ¿El Festival de Guadalajara? Festival Cultural de Mayo. Festival Cultural de Mayo, en Guadalajara. Y estará entonces acompañándome en la fila armónica de Jalisco. Entonces, tenemos estos diferentes conciertos. Lo que se hizo en Torreón va a ser prácticamente igual a lo que hagamos en Guadalajara. Y lo que hagamos acá, estaré haciendo un concierto también en Cuernavaca, que llevará prácticamente el mismo formato. En el caso del Auditorio Nacional, es un escenario grandísimo. Sí, son prácticamente 10.000 personas. Digo, ¿qué mejor oportunidad de dar a conocer a la gente de nuestro país, los grandes cantantes que tienen? Digo, todo el mundo sabe quién es el Chicharito, y en su momento sabían quién era Luis Hernández, y quién era... O sea, y saben, pero quién sabe quiénes son los artistas que están dando México y que están haciendo grandes cosas en el ámbito internacional, y que están presentando en grandes teatros, y que el público del mundo los está aplaudiendo. Entonces, sale esta idea de tener un gran concierto de ópera, que me acompañan grandes cantantes, incluida Lupita. Lupita Paz estará conmigo también en el Auditorio, Rebeca Olvera, Josué Cerón, que tal vez no les suene a ustedes nada los nombres, pero son grandes artistas que están haciendo grandes cosas, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y creo que es una gran oportunidad de presentarle a México, a esta selección mexicana de artistas que están triunfando en el mundo. ¡Gracias!